En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día miércoles 20 del mes de abril del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria, con patria vas tranquilo, con patria vas seguro, seguros patria, por el grupo cometa, a nombre de su producto baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende baterías cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo cometa, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de caribemix. Compartan con sus selectas amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva básquetbol, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario prime time comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche. Para aquellas personas que deseen seguirme, a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, en Facebook, YouTube, Instagram, y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía, y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez, que son los encargados de la dirección técnica de nuestra producción deportiva básquetbol, y que se encuentran entrelazados en este momento desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como en nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido, como cada noche, preparado, con profesionalidad y actualización, resulte de su completo agrado y satisfacción. Miren, señores, esta noche nosotros vamos a darle continuidad a nuestro análisis en torno a los play-offs del baloncesto de la NBA temporada 2021-2022, que, como ustedes han de recordar, iniciaron ya hace cinco días, para ser más exactos, el sábado pasado, y que anoche, entonces, en la continuación de los partidos asignados en cuanto a los play-offs, hubo tres partidos, en donde el equipo de Miami, una vez más, volvió a vencer al equipo de Atlanta, 115 puntos por 105 puntos, en donde el equipo de Memphis, anoche ganó un gran partido holgado, desde el punto de vista en cuanto al marcador, 124 puntos por 96 puntos, frente al equipo de Minnesota, y de esta manera empatar la serie hasta el momento uno a uno. Y por el otro lado, entonces, el equipo de New Orleans sorprendió anoche al equipo de Phoenix Suns y los derrotó en su casa 125 puntos por 114 puntos. De modo que, esta noche, ese será mi análisis general de los tres partidos anoche que fueron realizados en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, play-off 2021-2022, para todos ustedes. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes, gracias a nuestros copatrocinadores, seguros patria, con patria vas tranquilo, con patria vas seguro, seguros patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, voy a iniciar mi comentario dando a conocer que el equipo de Miami en el segundo partido se impuso prácticamente fácil, aunque los tres primeros cuartos, debo de reconocer que fueron muy parejos y que este equipo de Miami, entonces sacó ya la ventaja final para sepultar y ganar el segundo partido de manera consecutiva. De modo que este equipo de Miami, que recuerden, fue quien ganó el primer lugar en cuanto a lo que es la Conferencia del Este, con un total de 53 victorias, 29 derrotas, y en ese sentido, derrotar por segunda noche consecutiva al diezmado equipo de Atlanta. Si nosotros analizamos básicamente al equipo de Miami Hicks, recuerden que una de las cosas que yo les he señalado es que ellos juegan muy bien en su casa hasta el punto que los cuarenta y un partidos que le correspondió en la presente temporada jugar en su casa, ganaron veintinueve y apenas perdieron doce partidos. Muy diferente al equipo de Atlanta Hubs, que en la ruta apenas ganaron dieciséis partidos y perdieron veinticinco partidos. Por eso es que yo destaco la casa. Ahora ya los próximos dos partidos se van a realizar en la casa de Atlanta Hubs. Atlanta jugó muy bien en su casa, jugó por encima de seiscientos, su promedio, ganando veintisiete victorias y catorce derrotas, mientras que el equipo de Miami Miami Hicks en la ruta, veinticuatro victorias y diecisiete derrotas. Para nadie es secreto y sorpresa de que realmente este partido, nada más y nada menos que anoche concluyó con el marcador, favoreciendo al equipo de Miami Miami Hicks con su serie dos a cero. Destacar que sencillamente en este partido, Jimmy Butler anotó, señores, cuarenta y cinco puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Definitivamente, con estos cuarenta y cinco puntos que anotó Jimmy Butler, lo hace realmente merecedor de el jugador más destacado de los tres partidos que anoche fueron realizados en lo que respecta a los playoff dos mil veintiuno, dos mil veintidós, del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Qué coincidencia, el primer partido que ganó el equipo de Miami frente al equipo de Atlanta, Miami incestó en el primer partido 115 puntos. Y sin embargo, anoche también logró anotar 115 puntos, de modo que este equipo, nada más y nada menos que de Miami, que hay que destacar, señores, que este equipo promedió durante la serie regular de 82 partidos, un promedio de 110 puntos. Y sin embargo, en estos playoff están promediando 115 puntos. Yo quisiera entonces ahora darles a ustedes a conocer lo que son las estadísticas, porque a mí me gusta también compartir con ustedes las estadísticas de este partido. Y sobre todo, destacar al equipo de Miami Heat. ¿Qué tal su comportamiento en sus tiros de campo colectivo? Ellos lanzaron para un 48%, mientras que el equipo perdedor, el equipo de Atlanta Hawks, lanzó para un 47%. En lo que respecta a los tiros de 3 puntos, Miami lanzó para un 39%. Y el equipo de Atlanta lanzó para un 30%. En lo que respecta a este caso, en cuanto a los tiros libres muy importantes, el equipo de Miami, de 29 intentos, anotó 25 para un excelente promedio porcentaje colectivo de un 86%. Mientras que el equipo de Atlanta lanzó de 14-11 en tiros libres, también para un muy buen porcentaje de un 79%. Definitivamente, crédito realmente al equipo de Miami Heat, que reitero, hizo lo que tenía que hacer. Y precisamente, este equipo de Miami Heat no solamente contó anoche con la contribución ofensiva de Jimmy Butler, sino también que contó con quien, a mi humilde entender, deberá de ser el mejor sexto hombre de la liga, que es Tyler Hero, que saliendo de la banca en 31 minutos, aportó 15 puntos. De modo que, realmente, crédito al equipo de Miami Heat, que derrota por segunda noche consecutiva al equipo de Atlanta. Atlanta y coloca, en este caso, su serie al mejor de siete, solamente entonces tendría que jugar los restantes cinco partidos y sencillamente ganar dos. Para pasar a ocupar, entonces, la segunda ronda. Señores, esa segunda ronda, nada más y nada menos que sería frente al equipo de Philadelphia, que es, sin lugar a dudas, el favorito frente al equipo de Toronto. Y que, precisamente, entonces, habríamos que analizar esa serie también un poco más adelante, la cual, hasta el momento, la está dominando el equipo de Philadelphia 2-0. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, y es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, y por Lungomar, Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, así como destaque, al equipo de Miami, su importante victoria anoche, 115 puntos por 105 puntos, frente al equipo de Atlanta. Así voy a destacar también la importante victoria que anoche consiguió el equipo de Memphis, los Grizzlies, frente al equipo de Minnesota. 124 puntos por 96 puntos, en donde la superestrella de segundo año, ya en su tercer año, ya Morán, anotó 23 puntos, y no solamente quiero destacar los 23 puntos, sino también compartir con ustedes, señores, de que sencillamente, este es un equipo que realmente tiende a anotar, y digo esto, señores, porque si bien es cierto que el equipo de Minnesota fue el primero en lo que respecta a la serie regular, promediando 115,9 puntos por partidos, tampoco es menos cierto de que este equipo de Memphis y los Grizzlies finalizaron promediando 115,6 puntos por partidos, como ustedes se darán cuenta, señores, estamos hablando de que sencillamente estos son los dos equipos más ofensivos de la liga. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del partido de anoche, porque ustedes han de recordar que el primer partido fue una sorpresa, en donde el equipo de Minnesota venció al equipo de Memphis 130 puntos por 117 puntos, pero anoche las cosas cambiaron. Entonces los Grizzlies, jugando un mejor baloncesto, tomando muy buenos lances, no solamente detrás de la línea de tiros libres, sino a nivel colectivo, ellos vencieron 124 puntos por 96 puntos, con un Jamoran que aportó 23 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. Estuvo casi al punto Jamoran de conseguir un triple doble en este segundo partido. Si analizamos el box score, las anotaciones de ambos lados, entonces vamos a hablar acerca de los porcentajes en tiros de campo, y aquí me encuentro yo, de que sencillamente este equipo de Memphis lanzó anoche para un 48% en tiros de campo, mientras que el equipo de Minnesota lanzó apenas para un 40%. Detrás de la línea de tres puntos, este equipo de Memphis, que también tiene muy buenos jugadores, lanzó para un 32%, mientras que el equipo de Minnesota lanzó para un 29%. La parte de los tiros libres la dominó precisamente el equipo de Minnesota, que tiene muy buenos jugadores, pero el 78% que lanzó en tiros libres el equipo de Memphis no hizo precisamente que el 89% que lanzara el equipo de Minnesota fuese una gran diferencia. No obstante, darle sencillamente no solamente el crédito a Jamoran con 23 puntos, sino también a este jugador que se llama Desmond Bates, que sencillamente anotó 16 puntos, y de otro jugador que es Brandon Clark, que anotó 13 puntos. De modo que un gran partido para este equipo de Memphis, que reitero, con su victoria la primera en su casa, ahora la serie se traslada a la casa de Minnesota, los Timberwolves. Para aquellos que quieren también conocer las estadísticas del jugador Carl Anthony Towns, en 28 minutos, apenas 15 puntos, de 7-4 en tiros de campo para un 57%, estuvo muy bien defendido, y de 8-7 en sus tiros libres para un 88%, y a nivel de los rebotes aportó 11 rebotes. De modo que esa fue la actuación limitada de Carl Anthony Towns en la derrota, reitero, del equipo de Minnesota. 124 puntos Memphis, 96 puntos el equipo de Minnesota, los Timberwolves. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, y por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, para que ustedes tengan una idea, el ganador del equipo de Memphis y de los Timberwolves, nada más y nada menos se enfrentaría en segunda ronda al equipo de Golden State. Golden State, recuerden que tiene su serie 2 a 0 frente al equipo de Denver Nuggets. Ellos son los favoritos. No obstante, ahora los dos partidos que corresponden jugar en esa serie de Golden State y el equipo de Denver, ya esos dos partidos serían celebrados en la casa de Denver Nuggets. Entonces, vamos a hablar acerca de la sorpresa anoche, porque realmente nadie esperaba que el equipo de los New Orleans Pelicans pudiese vencer en el segundo partido al equipo de Phoenix Suns. Ese marcador finalizó New Orleans Pelicans 125 puntos, Phoenix Suns 114 puntos. El partido anterior, el primer partido, lo ganó el equipo de Phoenix 110 puntos por 99 puntos. Si yo me pongo aquí a analizar al equipo de Phoenix, Phoenix finalizó promediando 114,8 puntos por partidos para ocupar la quinta posición, señores, en lo que respecta nada más y nada menos que al promedio puntos por partidos durante la serie regular. Que recuerden que este equipo de Phoenix, con sus 64 victorias, son un récord para esta franquicia. Nunca ellos habían ganado 64 partidos contra apenas 18 derrotas. Fue el mejor récord de la NBA de ambas conferencias y ocuparon la primera posición en la conferencia del Oeste. Mientras que el equipo de New Orleans finalizó en la posición número 21, promediando 109,3 puntos por partidos. ¿Qué yo le podría decir a ustedes en torno a este partido? Bueno, tenemos que darle el crédito al joven Brandon Ingram, que ya es un jugador maduro, un jugador que realmente ha ido progresando año tras año, y que anoche en sexto casi convierte un triple doble. 37 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar & Lounge, tenemos diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, yo también quiero hacer un cotejo, una observación, y es que Devin Booker, si bien es cierto, fue el jugador más destacado ofensivamente. Había, hasta ese momento, aportado 31 puntos en 25 minutos. Tampoco es menos cierto de que tuvo que abandonar el partido. El jugador, aparentemente, ahí el tendón de la corva se lesionó. Señores, esa es una lesión que puede durar hasta casi dos semanas para que un jugador se pueda recuperar. Lo que se le llama el aductor, el muslo detrás, en este caso de la pierna. Eso es el tendón de la corva, acá arriba. Entonces, esa es una lesión muy difícil y, sobre todo, que toma mínimo de una a dos semanas. Yo no creo que la ausencia de Devin Booker le pueda afectar porque, definitivamente, este equipo de los Phoenix Suns tiene muchos jugadores que realmente pueden aportar. Y le voy a hacer una observación constructiva al equipo de Phoenix. Y es que, sencillamente, si bien es cierto, Jav Crather le aporta sencillamente a este equipo defensivamente, tampoco es menos cierto de que Jav Crather le aporta ofensivamente hablando. Y, sin embargo, tengo que hacer la observación constructiva de que en los dos primeros partidos en que ha participado Jav Crather, solamente se ha dado en el primer partido dos puntos y en el segundo partido cinco puntos. Yo entiendo de que el coach debe de ser Monty Williams, que está llamado a ser y seleccionado entre uno de los managers del año a ser seleccionado en la presente temporada, pero tampoco es menos cierto de que el baloncesto, señores, no se gana con defensa. Si no, pregúntenle al equipo de Brooklyn Nets que en esa última jugada no hicieron la defensa, pero si el equipo de Boston aportó la ofensiva. La ofensiva es el arma más importante en un equipo de baloncesto porque recuerden que solamente por mínimo un punto usted gana un partido. Pero en el caso del equipo de Phoenix, yo entiendo de que realmente la derrota de ellos se debe principalmente a que ellos realmente no supieron sencillamente detener no solamente la ofensiva de Brandon Ingram que le anotó 37 puntos, sino también un CJ McCollum que le aportó 23 puntos. Este es un jugador que ha llegado sencillamente de las filas del equipo de Portland gracias a un cambio que sencillamente lo que le ha beneficiado ofensivamente y la experiencia que le aporta CJ McCollum, ahí están los resultados y sobre todo anoche. Hablando de estadísticas a nivel general, yo considero de que realmente esta serie que ahora pasa nada más y nada menos que a la casa de New Orleans, el equipo de Phoenix deberá de mantenerse favorito y sobre todo, ya esta es una serie que podría llevarse de siete partidos a un máximo de seis partidos. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. El equipo de Phoenix anoche no estuvo tan mal desde el punto de vista en cuanto a su porcentaje en tiros de campo, porque ellos lanzaron para un 50%, mientras que el equipo ganador, el equipo de New Orleans Pelicans, lanzaron para un 55%. En lo que respecta a los tiros de tres puntos, caray, aquí podemos visualizar que New Orleans estuvo muy bien detrás de la línea de tres puntos, promediaron un 50% de 30-17, mientras que el equipo de Phoenix de 35-13 para apenas un 37%. La parte de los tiros libres, el equipo de New Orleans de 20-16 para un 80%, mientras que el equipo de Phoenix, que son muy buenos tiradores desde la línea de tiros libres, de 18-15 para un 83%. Y quizás ustedes me van a preguntar, ¿Y quién de estos dos equipos contra quién se podría enfrentar en una segunda ronda? Obvio, favorito es el equipo de Phoenix frente al equipo de New Orleans, que como yo bien señalé, a mí me hubiese gustado ver a Zion Williamson participando en estos playoffs 2021-2022, pero el próximo contrincante en segunda ronda sería el ganador de Utah y el equipo de Dallas, a quien yo sencillamente le he comunicado a ustedes que mi favorito es el equipo de Utah Jazz, que ahora va a jugar sus próximos dos partidos, nada más y nada menos que en su casa frente al equipo de Dallas. En cuanto a partidos asignados, ya esos son partidos que ya se están realizando durante la trayectoria de nuestra producción, pero hoy se va a realizar, como ya se realizó, el segundo partido de Next Brooklyn contra Boston Celtics y luego entonces Philadelphia frente al equipo de Toronto en Toronto y luego el equipo de Chicago, que en este caso jugaría el segundo partido frente al equipo de Milwaukee, que son los partidos que yo mañana jueves le voy a analizar en extenso para todos ustedes. Bien, pues esperamos que la producción deportiva básquetbol correspondiente al día miércoles 20 del mes de abril del año 2022 haya sido de su completo agrado y satisfacción. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria más tranquilo, Compatria más seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del Grupo Cometa y por Lungomar Bar & Lounge diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribenix.net y les acompañamos durante estos 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de encargados de la adhesión técnica de nuestra producción deportiva básquetbol como nuestra costumbre. Damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Señores, nos vemos mañana día jueves si Dios lo permite. Muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas noches. Ahora despedimos formalmente a la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Hasta la próxima amigos deportistas.